Música Carnal yo vengo de abajo que me vas a contar Crecí entre la mera lumbre y se lo voy a recordar Matamoros, Tamolipo siempre voy a representar Puro pinche barrio capilla sonando al rigotobar Metiéndole sazones al instrumental estilo rebajado Algo al estilo de Saramay en una hoja de papel Mi vida le voy a redactar, no ha sido fácil el camino Pero vamos a lograr, sin rumbos hay en la esquina Motafiarro, cocaína, delincuentes sin futuro Que esperas la vida ruina, pa' sacar pa' las tortillas Y hacer todo por lo fácil, de puntero pa' la estaca Pa'l penacho morir fácil, ahora tengo lo que puedo Y lo que quiero ya se asoma Ahora vivo en mi cantona, sin pedos en la cotorra Con la raza que me estima, estoy payosa a cualquier hora No me escondieron la mano y la mía les doy de cora Me doy un vice, la vida se me relaja Escribiendo en mi libreta el caballo No se me cansa, trabajando por lo mío La que quiero está conmigo Solo queda darle gracias al que siempre he bendecido En una hoja de papel flota mi sueño Seguimos echándole ganas y un chingos de empeño No me quita el sueño, mientras ladran me prende un leño No se me acaba la lumbre, entre el humo déjate el seño Inverto mi tiempo, hasta ahorita no me arrepiento Traigo ganas de salir adelante y ese es mi sueño Sigo echándole vergazos porque no llegan solitos Mi flaquita está a mi lado, si no está la necesito Piedras grandes en el camino Más grande fue mi confianza de querer ser lo que yo quería de niño Y no me apagan la luz, sigo en el camino Y no me paran, le seguimos haciendo ruido El corroso vengo de la nada, no se lo esperaban En una hoja de papel, cuántas historias hay plasmadas Cuántas vidas de gente inocente son arrebatadas Esto es, sálvese quien pueda, porque así no se llamaba Al que madruga, Dios lo ayuda, dicen las vecinas Al que madruga por mi barrio, lo asesinan en la esquina Este es un mundo de leones que nadie domina Donde tu vida solo vale unos gramos de cocaína El hospital sin medicina, muy cara la gasolina Mientras el presidente pasea en una limusina Cuando el rico roba al pobre, le llama negocio Y cuando el pobre lucha por lo suyo, actos de vandalismo No te engañes a ti mismo, el que no trabaja no come Si a alguien le hiciste un mal, pues ya es tiempo que te perdones La vida te pone en aprietos donde no hay opciones Donde amigos de verdad solo son dos o tres montones Al final andamos solos, no confías en nadie Porque te ven que vas pa' arriba y ahí es donde está el detalle La vida es hermosa, mantente lejos de la calle Tu familia cree en ti, mi hermano, espero no les falle Las nuevas generaciones escuchen y entiendan Amigos que han sido el terror, comieron de su misma mierda Los tiempos no son lo mismo que los que pasaron Valoren a su familia, el sacrificio que aguantaron No te sientas más que el otro si tuviste suerte Recuerda al que da de comer, la mano nunca se le muerde La mano nunca se le muerde